Yolanda Díaz le enseña a Sánchez la puerta de salida. Gobernar no es resistir. Es evidente que Yolanda Díaz es la persona más interesada en agotar la legislatura. Puede que sea este su último ciclo político ante la deriva de su mar. Una formación que ha defraudado todas las expectativas que había despertado llegando Iván Redondo a asegurar que la gallega, un bluff que en numerosas ocasiones tiene párrafos en intervenciones públicas incomprensibles o infantiloides, sería la primera presidenta de España, pero ahora es un juguete roto de que la mayoría de los suyos se desmarcan. Y a pesar de tener un futuro político tan incierto, la gallega ha enseñado a Sánchez la puerta de salida con una frase que resume lo que el desesperado náufrago ha agarrado a un tablón en medio de la tormenta está haciendo. Gobernar no es resistir. Imaginad, amigos, cómo están las cosas por Moncloa. Hola a todos, cedebre una vez más que estéis compartiendo conmigo este periscopio que confirma lo que adelantamos en otro anterior este pasado fin de semana con el título Los socios de Sánchez lo tienen claro. Esto se acaba. Es el fin de ciclo. Os animamos a suscribiros al canal a todos aquellos que no lo estéis y os recordamos que podéis darle a like si os gusta el vídeo. Yolanda Díaz ha hecho estas manifestaciones en el transcurso de una entrevista en el diario El País. El órgano de cabecera de Moncloa. Y lo que está poniendo en evidencia es la imposibilidad de seguir mucho más tiempo simplemente resistiendo sin tener posibilidad de gobernar ante la falta de mayoría que no la tiene Sánchez ni la tendrá. Hoy es imposible poner de acuerdo en una misma política de gobierno a Podemos y a Junts, por ejemplo pero además Puigdemont quiere venganza. ¿Cuándo? Ya veremos, pero la quiere con todas sus fuerzas. No diréis que no os avise. Este tipo era un mentiroso y un incumplidor les comenta a los suyos. Mientras tanto los recados le llegan a Sánchez desde los más cercanos. Legislar es central, pero hay medidas en el acuerdo con el PSOE que no estamos haciendo. Gobernar no es resistir, gobernar es transformar. Ha sentenciado la gallega en un mensaje a Sánchez que confirma la convicción de fin de ciclo que existe entre sus socios. Al final, amigos, se reafirma también el mensaje lanzado en otro periscopio desde este canal. Sánchez está en lo que se llama los minutos de la basura, lo que no significa que no vaya a intentar desesperado una, dos o varias barbaridades antes de verse obligado a abandonar el búnker en el que se ha encerrado. ¡Gracias!